Señoras y señores, se ha formado un clase de revolú en el programa, ahí está la foto del guitarreño y la Bulbu, en el programa Pégate al Mediodía. Pues señoras y señores, la Bulbu entró rápidamente a la sesión del guitarreño a hablar de la PH móvil, del hospital del niño, si no me equivoco, hola, sí, del hospital del niño. Y señoras y señores, el guitarreño se molestó, que eso es una propaganda, que es este y lo otro, que él no le hacía eso, que si le está tirando la mala, entonces revolucionó y se fue y dejó arrollado a los políticos que estaban allí. La sesión que él tiene el mediodía, que él fiscaliza a los políticos, los dejó arrollado y la Bulbu tuvo que pedir disculpas allí. Eso fue en vivo y a todo color, señoras y señores. Y esto fue hace ¿cuándo? Hace una hora. Hace una hora porque se fue a las 12 de mediodía. Y esto estamos grabándolo aquí, en Inclusiva TV. Señoras y señores, vamos a ver el video y juzgue usted quién estuvo mal. ¿La Bulbu o el guitarreño? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ponlo ahí, lo tenemos ya ready. Ponlo ahí en pantalla. Adelante con el video. Y alivio el contributivo para que la gente... Ah, perdóname. Hola, mi amor. Perdóname que te interrumpa, saludos. Ah, sí, saludos, saludos. Mira, lo que pasa es que había gente que estaba pidiendo lo del ATH móvil del hospital del niño y es 510-2086. Para que lo sepan, 510-2086. Y, perdón, y gracias, bebecitos. Happy birthday tuyo. Dictos. Pero, pero, ¿síte? Te voy a pedir, por favor. Digo, mi amor. Digo, no sé si está mal, está bien vivo. ¿Qué? Que, pues, está chévere lo del ATH móvil, de lo del hospital del niño. Pero, te voy a pedir, por favor, eh, ¿sabes? Si vas a hacer una pauta o algo de, 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 de tus cosas, que, de, 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 de tus cosas, que, de, 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 de ese momento, va a ser una, 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 una promo de lo tuyo. Yo no hago eso. A ti, te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a hacer eso, porque eso es antiprofesional. Y, quería, quisiera hablar con Isla sobre esto. Ay, Chico, por favor, lo vas a coger a otro feo ahora. No, 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 no. Este programa aquí es lo más informal que hay. Siempre hacemos esas cosas. Bueno, es informal, pero estás metiendo una pauta dentro del segmento mío. Yo no hago eso cuando tú estás haciendo. Pero es que eso le importa. Lo que pasa es que este programa aquí eres... Entonces, me estás hablando de unos gorros y unas cosas. Pero, mira, hablando de tu gorro, tu gorro también está lindo, pero yo te voy a decir, ¡Mes, mamá, mira, vamos a refrescarle la imagen al guitarreño esta Navidad, para el próximo año, ¿qué tal? ¿Sí? Bueno, no sé. Y te podemos mandar a hacer un gorro de esto. Para empezar, para ningún personaje... Y te voy a decir, se te ve bonito el pelo y todo. Para empezar, ningún personaje, usted le quita nada de la vestida. Ay, ¿qué te pasa a ti hoy? ¿Qué te pasa a ti hoy? Bueno, no, es que está interrumpiendo el segmento. Le pido disculpas, senador, le pido disculpas a Rayito. ¿Es en serio? Bueno, esto es en serio. Le pido, por favor, que no lo hagas, porque vamos a tener problemas. Y está rompiendo el gorro. Si, esto está roto, nene, mira. Vamos a hacer algo, Pocho. Nene, por favor, yo te voy a traer un gorro decente mañana. De nada, ¿ok? Vámonos, Pocho. ¿En serio? ¿Qué tú estás haciendo este drama en vivo? ¿En serio? Pues bien, a ustedes le pido disculpas, ¿verdad? Gracias a Dios que la poco profesional aquí soy yo, que nos acaba de dejar arrollados en todos los segmentos, pero llévatelo a una pausa. Y bendiciones, se pueden ir, amores. ¡Ao, es neueroso!